No tengo ninguna acta en cambio, con la luz tomada Seguro por nuestro niño, el yo jamás me espantado El centro andó su pistola, y no le dio tiempo al reino Entre terceros balazos, Paulista quedó tirada Paulista murió inocente, por culpa de tanto ser Paulista está descansando, con la justicia del cielo Cuando yo se encuentro en la cárcel, pagando por su delito Y un niño de cuatro meses, ya que era nuevo hermanito